A ver, la raíz cuadrada de 2X más 3X es igual a 3X, no, ahí vamos a dar 2, 2X... ¿Qué estás haciendo? ¿Una cuenta a mano? Sí, claro. Pero tenés que usar la calculadora, loco, tenés una calculadora en el celular. ¡Ven esto, las calculadoras! Yo quiero agilizar mi mente. Ay, qué mala onda, man, vos tenés que abrir tu mente. Es la era de la tecnología. Déjame le joder, déjame le joder, yo quiero vivir tranquilo. Eso, yo estoy tranquilo también, no me ves nervioso a mí. Tengo el celular y el vibrador, espera, a ver. Hola, hola, se me entró una llamada, espera que lo tengo señal. ¡Hola! Hubo un tiempo que fue hermoso, y fui libre de verdad. Nadie se sentía esclavo, de internet y el celular. Poco a poco fue creciendo, llegó la computación. Y entre tantos cibernautas, me siento Tutankamón. Por eso no busqué burlona y tan cretina, sin darme cuenta, ay, que yo la voy quedando. Antes la guerra se juntaba en una esquina, ahora se encuentran en el chat de vez en cuando. Lunes por la madrugada, yo prendo la compu y veo tu cara, que sonríe siempre en la webcam. Días frente a la pantalla, me arden los ojos, ya los tengo casi a punto de estallar. Perdón, hermano mío, si te escribo, dirás que mandar cartas es antiguo. No sé enviar mensajes, el mail me desespera, prefiero una paloma mensajera. ¡Mira qué linda la palomita como huella! Escúchame, manda un mail, Enrique, un mail. No, 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 me gusta hacerlas a mano. Pero las adjuntas, las escaneas y las adjuntas como archivo adjunto por Facebook. ¡Es lo mejor! Facebook es de terror. Ay, por favor. No lo entiendo, explíquenme, por favor. Pero entonces tenés que probar con el Twitter. Va, vengan, chicos, vengan, chicos. Ay, qué flor de turro el que lo inventó. Pero no, Enrique, es fácil. Mirá, ya tengo mi Twitter yo. Y ya están entrando mensajes. Acá dice Pinti Genio. Acá dice Pinti, cantate uno a que sepamos todos. Acá dice Diego Reinhold, ídolo. ¿Ves que sirve para comunicarse el Twitter? Te va a servir. Si están escribiendo, no están mirando, mucho menos oyendo. No sirve, no sirve. Pero no, además te llenás de amigos. Mirá, ya tenemos 991.000 amigos. ¡Cállate! Yo quiero tener un millón de amigos y así con todos poder chatear. Yo quiero tener un millón de amigos y ser el rey de una red social. ¿Qué van a hacer amigos? Los demás inventan pretextos y solo te mandan mensajes de texto. Pero sí, que no puede ser que no sepas mandar un mail. No, pero no tenés una Libet, que no tenés una Remington. No, un fusil de Remington te voy a traer. Mirá, es fácil. Vas a aprender por las buenas o por las malas. No, no, no. ¡Mail está! Mirá, te abrís el audio. Vas a bandeja de entrada y haces doble clic en correo entrando. ¿Dónde? Y para eliminarlo, tenés que hacer control, delete y queda en bandeja de correos eliminados. ¡Ah, espera! ¡Ah, me cago en Internet! ¡Ay, Enrique! Estoy verde. No me banco en Internet. Por favor. Está verde. No se banca Internet. Dale, Enrique. No puedo entender. Voy. No quiere aprender. Puedo sentir. Amor a este putimento. No sé qué mierda le ven. ¡Yíííííííííííííííííí. Pero no podés seguir negándote al progreso, Enrique. Ya, hasta ahora está mal, me fue. Pues pensalo, podés tener problemas en tu carrera. No lo creo. ¿Sabés por qué? Pasan los años, pasan los blogueros, los que navegan y los foristas. Pasan programas, pasan tuiteros, que eran los artistas. Pasan Bill Gates y sus inventos, pasan el Google y el Windows Vista. Los monitores, los documentos, que eran los artistas. Pasan los años, pasan los blogueros, los que navegan y los foristas. Pasan programas, pasan tuiteros, que eran los artistas. Pasan Bill Gates y sus inventos, pasan el Google y el Windows Vista. Los monitores, los documentos, que eran los artistas. Que eran los artistas. ¡Que eran los artistas! ¡Que eran los artistas! Gracias.